Dos accidentes de tránsito se registraron cerca de la medianoche del jueves en Guayaquil. Ambos percances obedecieron aparentemente al irrespeto a las señales de tránsito. Este auto salía del túnel San Eduardo con sentido hacia el centro de la urbe, cuando de repente perdió pista en la curva que conecta con la avenida Carlos Julio Arosemena y se estrelló contra el parterre central. El conductor abandonó el lugar del accidente. El hecho es que el tipo venía a echar su velocidad, a lo que se impacta con el muro que comparte la metrovía con el carril del lado derecho, le explota la llanta del lado izquierdo, y ahí él coge y se pega un giro en uvi y se estrella contra el bordillo del lado izquierdo. Hizo dañar el bien público, entonces ya estamos esperando que venga la grúa, al momento que venga la grúa el vehículo va automáticamente al cerebro. Mientras que en el kilómetro cinco y medio de la vía a Daule, una motocicleta chocó contra una furgoneta que se disponía a girar en U, en un sitio aparentemente prohibido. El chofer de la moto resultó herido. El señor de la furgoneta quería virar por el carril donde no es permitido y el señor de la motocicleta venía por su carril derecho. Lo que sí alcancé a ver es que voló como gato. ¿Salió volando? Saló volando y gracias a Dios está vivo ese señor. ¿Cayó al piso? Sí, cayó por aquí, por la vereda, cayó. Antes, gracias a Dios, sí venía con el casco el señor. Informó Jorge.